Bien, me sentí bien, gracias a Dios, porque bueno, estuve entrenando bien la pretemporada, se ha venido teniendo ciertas pautas para conmigo y me han estado llevando bien y bueno, gracias a Dios pude jugar, Pablo no tenía como que en cuenta que jugué todo el partido, pero bueno, yo le dije, me siento bien para jugar, así que pude jugar, gracias a Dios. Pues no es lo habitual, fue hace mucho tiempo, como me haces recordar, que fue con la selección, pero bien, lo importante es que el equipo estuvo bien, en líneas generales, pero lo importante es que el equipo mantuvo una performancia y pues pudimos mantener el resultado del 1-0 y pudimos ganarlo, que es lo más importante al final del partido. Uno se siente contento por los buenos, como dices tú, los halagos o los buenos comentarios, pero lo que uno, en este caso a mí, me compete es seguir trabajando para poder enseñar y también aprender, porque uno siempre tiene que aprender. Creo que a medida que pase, nos vamos a ir compenetrando y conociendo cada vez más y todo en beneficio del equipo, si todos estamos bien, siempre va a ser beneficioso para el equipo, para el club.